...del equipo de los toros, Ronnie Simón, siete entradas y permite solamente dos carreras o menos y tienen los Tigres de Liza y un récord de diez ganados y dos grandes. Ronnie Simón, madrugan aquí los toros. Dale un cuadrangulado. Conches participa del decimocenso nacional de población y vivienda para conocer los presentes y construir nuestro fútbol. Para el primer temporada de grandes. Está conectando elevado a Jantín Central con... ...de eso que necesita... ...hecho con su envío. Retratado. Ya Michael Navarro está en la UI. Lo golpeó. Felo. Matazo por el show, pintado para dos. Uno. Doble play. La cuenta completa y va a ser por... ...los toros del este. Eso hace 73 entradas de solamente tres carreras. Y paro a primero y lo pone fuera. Tercera entrada de trabajo. Está conectando. Varela Matazo bien colocado. Entre Rai. ¡Triple! Para Luis Barrera. El lanzamiento aquí viene. Conecta Batazo. Rebote alto. La tiene el inicialista. Va a anotar la carrera. Le pasa al lanzador. Cubra vía 31. Anotó desde la tercera base. Barrera la primera carrera azul. Oh, fácil. ¿Cómo fácil y rápido es tener eso que necesitas? Alta en segunda y sorprendido. Alta en la izquierda. Va hacia atrás. Alcantinero izquierdo. La bola se va elevando. Se va elevando. Se fue la bola. Cuadrangular para Hernández. Los tígeres toman el comando del partido. Tres carreras por dos. Martín izquierdo viene hacia adelante. Martín izquierdo se logró recuperar mucho tiempo. Duró la pelota. Ahora en la televisión quiero. Te lo veo. Dale un batazo de hita. Tú saluda con los... Melacruz con su envío. Strike tirándola. Se fue el corredor. Tiste a acostarse. Parece que la temperatura está algo fresca. Ya está conectando. Here's the pitch atrás. El swing. Quilandes tocó la bola. Difícil. Dos bolas, Mauricio. Se levanta el tercero a base. Segunda. Back to first. La defensa. Bateador emergente. Después que le entregaron la posición número tres. Ha sido un outifito. Subición rompiente. Hacerlo batear. Zulam.